22 de septiembre, aquí en Gulfstream Park, entró más approval, el juez atento, segundos apenas, todos adentro, arrancan los competidores, comienza la jornada sabatina aquí en Gulfstream Park, salta el favorito, Flumotion a tomar el primer puesto, ataca por la parte central Migna Joker y trata de buscarlo, se le acomoda medio cuerpo, en el tercero trata de meterse en la pelea Sidney Obden, la cuarta colocación pegado a la baranda interior con problemas, más Oncris Control, por el centro trata de meterse Arpinela en la pelea, más atrás viene apareciendo el 8 Sonderkall, junto al 1 yo no sé, luego se viene quedando por fuera Sidney, dejando en los últimos lugares a Shang-Yin Lee y más approval, está en la última colocación a solamente 10 cuerpos de la punta, el 3 Flumotion, el de Marc Cassi, Connie Juárez está en punta, un cuerpo claro sobre el 7 Migna Joker que está en el segundo, 25 exactos, parcial muy cómodo de competencia, en el tercero aparece Sidney Obden, en el cuarto está Arpinela, en el quinto por dentro Oncris Control, en el sexto mejora por la parte central el 8 Sonderkall, trata de meterse Yonocé en la pelea junto a Sidney, más atrás viene apareciendo el 5 Sonderkall, y continúa el 10 más approval, en la última colocación el 3 Flumotion, continúa adelante, ahora pasa al segundo Migna Joker, en el tercero Sidney Obden, por la parte interior de la cancha, mejora Arpinela por la parte central de la cancha, también con Sidney, se quedó en el sexto Oncris Control, luego trata de meterse en la pelea por fuera Sonderkall, junto al 1 yo no sé, también mejora Sonderkall por dentro y continúa el 10, el ejemplar más approval, en la última colocación, 49-4, el parcial para la media milla, se ve en las manos, Flumotion, trae dos cuerpos, exigido, Sigman y Arpinela están luchando en el segundo lugar, en el cuarto trata de meterse Oncris Control por la parte central con Sonderkall, los demás vienen bastante lejos, vemos muy fácil a Flumotion, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, 1-14-1 para los seis furlones, empieza a despegarse Flumotion, trae cuatro cuerpos, ahora cinco, Oncris Control está en el segundo lugar, trata de atropellar, pero parece tarde, les gana galopando el número tres, muy fácil, el de Marc Cassie, Connie Juárez les metió la recta Flumotion en la primera sabatina en Ghost Reampar, segundo es Chris Control, tercero el seis y Miot, cuarto para el ejemplar Cheyenne Leeds.